La comuna de Moncagua, en el departamento de San Miguel, notificó a través de sus redes sociales una aclaración sobre la supuesta donación de zonas verdes, propiedad de la municipalidad. El alcalde comentó que la documentación presentada por la administración anterior carecía de legalidad. Estas zonas verdes no son para ese tipo de propaganda, ni de venta, ni de compra y venta, de nadie, y nadie puede hacer eso. Entonces se nos estaba dando una situación donde mucha gente estaba apropiándose de estos lugares y pues sabemos nosotros que eso es ilegal. Entonces nosotros como alcaldía pues somos los defensores que el pueblo puso aquí para defender lo que pertenece a ellos, al pueblo, como las zonas verdes, como la alcaldía misma, como los vehículos. Entonces en eso de las zonas verdes pusimos ese comunicado para que ya esto no siga pasando. Se informó que el hallazgo fue notificado por la Corte de Cuentas tras una auditoría realizada a la administración pasada, donde se detalló que los permisos emitidos carecían de fundamentos legales. Analizamos lo que el Código Municipal establece, este permiso ya no tendría que verse extendido, porque incluso fue elaborado en el mes de abril del 2021 y las elecciones fueron en febrero. El mismo código establece una prohibición de que ya no era facultad de ellos extender un documento de esto. En la zona, familias que habitan desde hace algunos años construyeron sus viviendas. Ante esto, el alcalde dijo que no se realizarán desalojos, pero la municipalidad no puede continuar con esta práctica. Estaban unas personas construyendo, comenzando a construir con un permiso que se les ha dado de la administración anterior, pero legalmente eso no puede seguir pasando y no puede darse en esta administración. Así que por eso fue el comunicado. Creo que sí pudiéramos pensar que pudo haber sido tomado de otra forma, como que era que íbamos a ir a desalojar a las personas que viven en las zonas verdes, lo cual aclarando, lo aclaré en el en vivo que tuvimos la semana pasada, lo vuelvo a aclarar aquí ante ustedes, desalojar no vamos a hacer, a nadie se va a desalojar de sus casitas. Sabemos que esas personas con todo esfuerzo construyeron sus casitas en este lugar donde se les fue donado. Se estima que la municipalidad de Moncagua cuenta con al menos 10 zonas verdes, aunque no todas están habitadas. La comuna realizará un estudio para contabilizar a las familias que habitan en los terrenos municipales y esperarán el informe de la Corte de Cuentas al terminar la investigación. Con imágenes de Johnny Wilson García, Saúl Amaya, Noticiero Telemás.